Muy buenas noches, decía Michael Jordan, he fallado una y otra vez en mi vida y por eso he conseguido el éxito. Es decir, no he parado de intentarlo, no he parado, me he caído y me he levantado. Y este ya se levantó, saltó que flipamos. Yo me acuerdo, además en aquella época, en los 80, era yo un chaval, claro, a ver, aunque parezca mentira, todo el mundo quería la Snake Air Jordan. Michael Jordan era el dios de todos. Y ese hombre saltó, yo vi a que lo vi en directo, bueno, en directo, pero lo que tardaba la señal en llegar a Estados Unidos aquí. Flipante, o sea, eso era increíble. Ver a Spadweb, ver a toda esta gente, un tío tan chiquitajo que lo que saltaba tan bien. Hacía unos mates de flipar. Bueno, entonces el hecho de volver a levantarte, de seguir, de seguir, de seguir, pues al final da sus frutos. Pero lo que no podemos hacer es seguir, seguir, seguir haciendo lo mismo, fallando. Tenemos que probar cosas nuevas. Si no probamos cosas nuevas, evidentemente no vamos a cambiar nada para que ese error, para poder aprender ese error y seguir adelante. Eso es lo que sí tenemos que intentar, ¿vale? Experimentar. Hay veces que me decís unas entradas y unas tal que me parecen brutales, o sea, me parece genial. Hay una gente espectacular que está haciendo cosas fantásticas, tanto de alumnos como del VIP o como en el canal genérico también de Discord, que tenéis por aquí debajo en toda esa maraña de enlaces que hay ahí debajo. Ahí tenéis el Discord, que estáis invitados, todo el mundo que quiera, por supuesto que sí, a participar de él. Y a preguntar, preguntar libremente. Es decir, lo que estéis en el Discord, me da igual que estéis en el VIP. En el normal, en el de alumnos. Preguntar. Preguntando se llega a Roma. Si siempre hay respuesta. Siempre, siempre hay respuesta. A mí se me puede escapar una respuesta en algún comentario de YouTube, porque YouTube haya hecho dos filtros que hace y a veces que no se ve, ¿vale? Pero como norma general. Y ahora, ¡Dios mío! Bitcoin ha aguantado mientras los mercados se hunden. Mentira. Bitcoin ha aguantado exactamente lo mismo. Un poquitito mejor, ¿vale? Y ahora Bitcoin rebota y los mercados se hunden. Mentira. Bitcoin rebota porque rebotan los mercados. Y vamos a verlo ahora mismo. Así que, ¡comenzamos! ¡Qué gran día ha sido! Suscríbete y dale a la campanita. Pues bien, suscríbete y dale a la campanita, como dice mi niña, porque si no te vas a perder un montón de cosas. Que oye, si no te interesan, pues puedes no estar en el canal, no pasa nada. Si para gusto se hicieron los colores. Pero si te interesa un poquito y a lo mejor te puedo dar un poquitito así algo que te interese, pues bueno, es... Bueno, esto en el Bitcoin es el SP500 en 6 horas. Hostia, qué rango más raro, ¿no? Que no. Vale, si es que me gusta verlo. ¿Veis? Aquí hizo la paradiña en su soporte natural, ¿vale? Un soporte natural que tiene desde aquí. Y va a rebotar, es decir, hicieron esta trampa de toros, que ya la dijimos, ya la avisamos. Hoy he tenido, hoy me he sentido como... Como Alfonso Guerra, cuando le llaman fascista. Se tiene que cagar en la madre que parió a tu hijo de vecino, ¿sabes? De estos que tienen el cerebro así. Porque me han dicho, es que eres, es que claro, los youtubers sois tan fascistas que así pasa. Hostia, a ver, yo soy un toro, pero yo creo que ni fascista ni fascista, creo que soy realista. Básicamente. También un poquito de la real sociedad, soy realista. ¿Qué ha hecho? Además, ha hecho una figura muy bonita, que es esta. Pam, 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 ¿vale? Un doble techito. Ha cumplido con él, además al soporte, con lo cual ahora ¿qué puedo hacer? Rebotar, ¿vale? Eso es el SP500. Cuidado, porque justo está ahora en una pequeña resistencia de estos dos toques que tuvo aquí y de este máximo que hubo aquí. Entonces, una pequeña resistencia justo en esa zona. Debería de solventarla sin mayor problema. Más importante pasar esta parte, que fue este máximo aquí, con este apoyo. Y la M, ¿vale? Lo que es el vértice de la M, para intentar ir otra vez a por esa línea de tendencia que hay por ahí. Si lo vemos en diario, vemos, bueno, pues que tiene una buena mecha diaria. Le quedan en 43 minutos. Cuanto más arriba cierre, mejor encima de estas castañitas que hay por aquí, pues estaría bastante bien. Y bueno, respetando de momento la zona de soporte principal, ¿vale? Esa que tiene ahí un poquito histérica. Y esta línea de tendencia, súper importante, que viene desde... ¡Ay! Dios mío, final de la crisis COVID. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Vale? Apoyo, apoyo y respetándola. Bueno, no está mal. Vamos a ver si realmente se queda en un susto y sean 1, 2 y 3 y luego tenemos 3 soldaditos y luego esto tira para arriba. No lo sé, ¿vale? El mercado puede hacer lo que quiera el mercado. No lo que queremos nosotros, ¿vale? Esto de verdad, tenerlo grabado a fuego, porque el mercado hace lo que quiere el mercado. No, lo que queremos nosotros. Bien, si esto mismo en las Six Hours, las vemos aquí en BTC, en el señor Bitcoin, pues el señor Bitcoin ha hecho algo parecido, varias velas de caída, está un poquito de paradiña y la de vuelta. Ya está. Es una vela muy buena de 6 horas. Vamos a irnos a las tradicionales, porque si no os podéis volver un poquito locos, ¿vale? La segunda de 4 horas, buena, buenísima, ¿vale? Por encima de esta línea roja es buena, buenísima. Pero veis lo que son las cosas. Yo esta mañana recordad, ¿vale? Cuando cometo un error, yo lo digo. Es decir, es un error, error de facto, no, es un error de si no me vale la pena, ¿para qué voy a mover algo? Os explico. Yo he dicho esta mañana que aquí, en este punto, tenía una venta que había puesto anoche, anoche la moví al soporte, ¿vale? Dije, bueno, pues no, ¿me vale la pena el riesgo? No, la moví al soporte. ¿Qué ha pasado? Que si la hubiera dejado donde estaba, ¿vale? Ese análisis, mi análisis era bueno, se hubiera comprado y hubiera tirado al hacia arriba. ¿Vale? Esto, ¿por qué os lo digo? Para que confiéis en vuestros propios análisis. Yo podía haber dejado esa, tampoco me hacía falta, ¿vale? Pero podía haber dejado esa entrada tranquilamente y haber puesto otra aquí, sin ningún problema. Pero he dicho, veo que el mercado tal y aunque mi análisis me dice que compre aquí, ¿vale? Y bueno, pues de haber comprado ahí, que en ese punto de la entrada, ¿no? Del resto de la entrada que tengo, hubiera tenido ya un 3,74, hubiera estado ganando prácticamente un 4% ahí. Vamos, lo que hubiera hecho ya ha sido mejorar un poquito la entrada que tenía, pues no lo he hecho. ¿Veis? Como... A mí no me importa decir, yo comento fallo. Pues claro, es que es así. Ahora, importantísimo dónde estamos. Si cerramos, si cerramos, ¿dónde estamos o más arriba? Está la de 4 horas y la siguiente también es verde. Cuidado porque entramos en zona de construcción de 4 horas. Es la zona, es la guerra. Llevo varios días diciéndolo. La batalla está aquí abajo. No está aquí en el precio, está aquí abajo. Entonces, si seguimos haciendo dientes de sierra, como estamos haciendo, pues seguiremos bajando. Pero tenemos dos cosas muy positivas. Una, llegar a la zona de construcción por encima de 49,50, ¿vale? En RSI. Y dos, y dos. ¿Cuál es la segunda? Bueno, de momento, igual que hemos dicho esta mañana, sería muy bueno que de la línea verde pasáramos la morada y ir hacia la roja. Esa es otra muy buena. Pero es que hay otra, una tercera, que es la que nos puede dar ya un indicador rematador. Y es que tenemos un canal paralelo, ¿sí? Tenemos un canal paralelo que sube-baja, cumple perfectamente. Aquí ya empezó a fallar, lo dijimos el otro día, ¿no? Que podía empezar a fallar en la parte inferior. Y aquí ha fallado del todo. Es decir, no se ha venido al soporte. Con lo cual es una falla de canal. Igual que hay fallas negativas, hay fallas positivas. Esta falla, en teoría, nos debería dar una rotura de canal. Ojo con esto, ¿vale? Vamos a ver qué pasa esta noche, vamos a ver qué pasa mañana. Si los mercados siguen respondiendo positivamente, romperá. ¿Hasta dónde? Lo más seguro es que quién sabe. Pero, pero, vamos a hacer una de nuestras mediciones. El último retroceso ha sido este. Y de este mínimo a este máximo, ¿vale? ¿Qué nos da? Nos da entre los 49,400 y los 50, ¿vale? Más o menos, más o menos entre este máximo y esta zona de aquí, ¿vale? O sea, tenemos un, una muy buena primera, primer objetivo. Siguiente, segundo objetivo, directamente a la resistencia, ¿vale? Esta resistencia que llevamos tiempo diciendo, hay que pasarla porque si no nos vamos a la mierda. Pues eso. Y hay que pasarla en semanal. ¿Por qué? Pues muy sencillo lo que sigo diciendo. Hemos dicho ya varias veces, porque en semanal tenemos nuestra línea nitro blanca perdida. Esta es la única semana en la que podemos recuperarla. Si esta semana confirmamos por debajo, mal rollo. Si es una falsa salida para tirar hacia arriba, crear ese pánico que la gente venda y se cague y no que nos hemos cagado vivos, las cosas como son. Aquí te dijo el vecino. Unos más y otros menos, en función de su posición, pues estaba diciendo que nos vamos para abajo. Pero, bueno, vamos a ver. Todavía no lo hemos pasado, ¿eh? Estamos ahí, a ver si sí, si no, sí, qué. Si se lucha, si no se pelea o qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa al final, ¿vale? Pero, bueno, de momento, ahí está. Os lo digo para que veáis todas las opciones que hay, la realidad que hay en el mercado. Aunque haya gente que no le guste, ¿vale? Que se le digan las cosas como son. Bueno, pues yo prefiero decirlo. Tenemos en este otro gráfico, que está un poco diferente, que la sacamos de topar con la media de 50 en 4 horas y que, bueno, de momento nos ha parado. Vamos a ver si en la siguiente la pasamos y venimos a por la de 100 en 48.300 más o menos, que está. Y podemos empezar a generar un cierre máximo por encima de la anterior. Eso es lo que buscamos. Eso es lo primero que tenemos que buscar, ¿vale? Porque aquí en la gráfica, bueno, ya vemos que de momento parece que tenemos falla en la parte inferior del canal. Eso es bueno. Ahora, tenemos que cumplir con la parte superior, ¿vale? Que es esta media de 50, intentar romperla, pasar a la de 100 y hacer un máximo que sea superior. Que luego vendrá, ahora abajo, necesitaremos un mínimo superior. Pues eso es lo que empezamos a buscar. Igual que aquí, en este canal descendente, pues tuvimos, esto ha estado cumpliendo la perfección por los máximos y mínimos descendentes. Pues ahora buscamos que después de haber un empate técnico, aquí abajo, nos demos la vuelta. O sea, eso es lo que queremos. Bien, ahora os voy a decir una cosa, porque claro, se me está olvidando, me acaban de chivar, ¿vale? Que es que luego se me olvida. Último día, es decir, hoy por la noche queda mañana, es 21, ¿no? Sí, mañana es 21. Mañana 21 a las 12 de la noche, estos precios ya no los vais a volver a ver, ni para el curso, ni las clases particulares, ni en el acceso VIP al canal de Discord de 12 meses, que tienen todos un descuento del 30% por mi 50 cumpleaños, que ya soy un jodido casca de rabias. Ya he pasado otro... ¿Cómo ha dicho, macho, amigo mío? Dice, ya tienes otro prefijo. Digo, joder, madre mía. En fin, que aquí lo tenéis para el que lo quiera disfrutar, pues es una buena oportunidad, un buen regalo de Navidad. Y cómo no, es el mejor curso que vais a encontrar, eso ya lo digo yo. Bueno, y si no, os invito a ir al Discord, preguntarle a la gente. Si yo os puedo decir misa, ¿vale? Por eso yo no soy muy malo vendiendo. Por eso es mejor que vayáis a la gente y vais al Discord, les preguntáis, y ya que ellos os cuenten su experiencia, cómo ha sido, si ha sido buena, si ha sido excelente o si ha sido la mejor. Porque ninguna... Ya os digo yo que ha sido buena, ¿vale? Pero bueno, eso ya cada uno que quiera, que haga lo que le dé la gana y lo que le salga del vino, que para eso somos personas libres. Que eso creemos. Bien, pues bueno, lo he explicado, ¿vale? En cuanto a Bitcoin, ahí estamos. ¿Qué está pasando con la dominancia? Vamos a ver si me lo carga, porque es que como he reiniciado antes el... Bueno, me carga Ethereum. ¿Y aquí qué me va a cargar? ¿También Ethereum? Pues sí, me va a cargar también Ethereum. Bueno, vamos aquí a darle a la dominancia, que la tengo por aquí arriba. Aquí, la BTCTCTC. Bueno, pues parecía que rebotaba y se ha desinflado. ¿Cuándo se ha desinflado? Vamos a ponernos inclusive en una hora. ¿What? ¿What? Lleva desinflándose. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas. Ahora sube un poquito, porque bueno, en estos momentos los meneos de Bitcoin pues hace que dinero salga, salgo y la gente se empiece a emocionar. O a cerrar posiciones, porque ha dicho, hostis, ya que tengo la oportunidad, voy a cerrar un poquito aquí. No sea que esto sea un engaño y nos volvamos a ir para abajo. ¿Vale? Eso hasta mañana no lo vamos a ver. ¿Vale? Por mucho que veamos, estamos en un soporte, estamos rebotando hasta mañana, no lo vamos a ver. Por eso estoy, insisto, ¿vale? Con esto y con el SP500 en los objetivos que tienen que cumplir. Y vamos a ver realmente qué pasa mañana. Es que es súper importante. A ver cómo Japón se lo toma. Aunque bueno, ese es otro mercado, pero que siempre nos dice cositas, ¿vale? De momento, Ethereum muy bien, porque fijaros, todas estas picos de soporte y en cuanto he intentado venirse abajo, a la zona de los 4.650, rechazo, 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 rechazo. O sea, es tremendo. Lo está haciendo muy bien. En ese aspecto, insisto, mejor que Bitcoin. Ha bajado menos que Bitcoin. Y bueno, pues está haciendo una zona de soporte con bastante o suficiente. Es una burrada, pero bueno, dentro de lo malo, el volumen que ha movido, ¿vale? Pues mejor que incluso en todas estas subidas, el volumen bastante, un poquito así. Y después de la primera bajada no, pero en la segunda, entre la subida y la bajada, pues tiene aquí un buen volumen. Está bastante bien, a mí me gusta cómo está. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ya lo dije, ¿no? Acumulando oro poco a poco en FTX, tanto en los futuros, ¿vale? Yo tengo aquí, veis que tengo compras aquí debajito, como en el normal, pues ya a medida que baja, pues otra comprita. Cuando bajes un poquito más, depende de cómo esté esto hoy en el mercado, pues bajará un poquito. Y luego ya, pues que se vaya para arriba. Tranquilamente es acumular. Esto es acumular y acumular. Ya está, no es más, ¿vale? Eso es bastante tranquilidad. Eso es bastante tranquilidad. Entonces, seguimos. Vamos a ver qué pasa con las altcoins. Pues a ver qué me abre esto por aquí. Bueno, vamos a irnos a pares contra el USDT. Y vamos a ir cargando aquí. Es que ahora tengo, como he reiniciado todo esto, pues se vuelve loco. Y aquí a los pares contra el Bitcoin. Como no me habéis pedido muy inteligentemente hoy, porque no está la cosa como para hacer mucho análisis, hay que esperar a que se rehaga un poco toda la cosa. Vamos a pegar un repaso. Primero, los cortos de Bitcoin se han caído bastante. Fijaros cómo además la vela de caída abraza la anterior y va a comerse la otra. Va a intentarlo. Si empiezan a caer Bitcoin, ya sabéis lo que pasa. Es decir, la gente de futuro está abandonando Bitcoin en cortos. Tenemos Atlas con una caída del 11%. LSS con un 10. Block, un 7,45. Se viene a nuestra zona roja. Nos va a dar la oportunidad de comprarlo un poquitito mejor. A mí me puede ayudar a compensar un poquito las compras de la parte superior, porque es que le voy comprando periódicamente. Creo que es lo mejor en este proyecto. Polis, FIAR, FIO, ABA. Bueno, me habíais pedido. Yo creo que tenía una petición. Es que ahora que he visto lo de ABA, me suena algo de ABAX. No lo sé, de verdad. También he tenido hoy un día de locos y no puede ser. No puede ser esto. Bueno, tampoco hay muchas. Bueno, mira aquí un poquito. Bueno, ya estamos por debajo del 5. Vamos a ver en el lado positivo. A ver cómo están reaccionando. Bueno, Gen Finance, que lleva estos dos días, que está desatada. 17,55%. Esto sigue subiendo. No para. Llegará a una zona de sobrecompra. Pero bueno, de momento todavía tiene margen. Y lo importante en este caso, después de estos máximos, este apoyo queda aquí. Esta especie de canal que intentó abrir, pero que perdió. Es que se apoyase. Se apoyase o que hiciera una banderita. Vamos a ver si para un poquito. H&R, fijaros cómo sigue subiendo. Está tremendo, ¿eh? El Hathor. El Hathor. IOTX, 9%. HNT. HNT, ya os he visto por ahí que estabais ahí comentándola. Bueno, después de haber roto hacia arriba esta cuña, creo que en el momento que pase esta línea, se irá al TP2. Vamos, en principio, creo que es el objetivo que tiene. Inicial, no tiene mayor historia. Yo lo veo muy bien. Está bien de fuerza, de soporte para poder seguir tirando. Además, completamente fuera del mercado. Da igual el mercado como esté, él hace eso. Vale, AVAX, 3,4 de lo mismo. Está recuperando muy bien. Tiene que ir al TP2. Hacer un poquito de banderita. Y irse a este otro TP1 de este movimiento que ya medimos en su momento. ¿Vale? ¿Veis? Esta caída nos daba este TP1. ¿Qué es el último retroceso que ha tenido? Pues una vez que pase este, es al siguiente el que se tiene que ir. Una vez que rompa estos máximos, es donde se irá. Vamos, en el 177 aproximadamente. Ripple comportándose de maravilla. Bueno, esto es contra el euro. Pero bueno, se ha venido a pegar la media de 200. Da igual contra el dólar. Es exactamente la misma figura, solo que contra el euro se adelanta un poquito. ¿Veis? Siempre le pasa a todas las monedas, ¿vale? Se adelanta un pelín contra el euro. Y contra el dólar lo estamos viendo, que es la figura es idéntica, pero la media varía un poquito. Se está aportando bastante bien. Y contra el bitcoin, vamos a ver qué tal, ¿eh? Porque tiene una muy buena gráfica. Shiba. 5% Mira, en la zona de compra que tenemos marcada, justo empieza a rebotar. Vamos a ver si es capaz de aguantarlo y sigue, o qué narices hace. Es impredecible, ¿vale? Lo que ha dicho con el mercado en general. No solamente vale para el bitcoin, vale para todos. Hasta mañana, que no veamos cómo se mueven los mercados, cómo se toman este rebote y demás. Bueno, estaría bastante bien. Y de momento parece que la reacción no es nada mala. Monero. Monero, el señor del dinero en el soporte. Igual, pan, 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 empieza a rebotar. Vamos a ver qué tal se porta. Chiliz, igual. Pero Chiliz tenía un marroncito, ¿vale? Sí que se ha venido a la zona a intentar este mínimo de aquí. ¿Vale? También con su... Pero yo creo que... A ver... Lo está pasando un poquito mal, ¿vale? Pero... Es posible que pare. Vamos a ver. Si el mercado la acompaña, empezará a tirar, ¿eh? Como una bestia. O sea, Chiliz ya sabe lo que es. OGN, 260. Bueno, la zona que estaba haciendo sus paradigmas, pues ahí sigue. Hasta que no pase esta línea de tendencia. Poca cosa. Con OGN. A ver, poca cosa. Que de aquí a la línea de tendencia, ¿sabes? Hay un 17%, pero es lo mismo. ¿Vale la pena el riesgo? Vamos a esperar un poco, ¿vale? A ver. De aquí a mañana. Luna, PER... Bueno, pues están ahí. Luna... Algo habéis preguntado por ahí. No sé si en el VIP. ¿Vale? Está desatado, ¿no? Entonces, si no hace más que hacer máximos, pues todavía tiene margen para poder seguir subiendo. Y es más, si empiezo a hacer aquí igual, dientes de sierra, ¿veis que hizo uno muy grande? Este es un poquito superior. Entonces, puede que te haga uno que baje más o menos a esta zona, a los 58, por ejemplo. Y haga esto. Entonces, esto va a meter un pepinazo y se irá a la zona, pues prácticamente de 100. ¿Vale? Así está Luna, así está Terra. O sea, es que no hay más. PERP que se ha portado muy bien también. Los FTTs. Y bueno, pues ya poca cosa. Ya empiezan, pues Estelar, que estaba muy bien esta mañana. Baja un poquito. Hasta los library gates, maná también un poquito. Pues bueno, está... No, no la ha sentado mal. Esta vuelta de tuerca del mercado a todo. Y en los pares contra el Bitcoin, ¿vale? Pues bueno. Madrid. Madrid, virus. Y esto... Fijaros, ¿eh? Qué subida más cojonuda. Y de repente... ¡Pah! Vaya lechuncio se ha metido. Tremendo. Aquí también. APPC. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué se ha roto? Madre mía. Bueno, estos serán más normales. Pero... ¡Jesús! Esto... Bueno, ya me... Si alguien sabe algo de Everex o de Raiden Network o de APPCoins, pues... Pues ponérmelo ahí en los... En los comentarios porque tela marinera, ¿eh? Más que la rotura... Fijaros. Ascendente. Muy despacito. Conservando muy bien. Y de repente... ¡Pah! Aquí igual... Bueno, aquí un poquito menos, pero un poquito más amplio los movimientos. Pero es que lo de Everex, después de esta subida, reventar así aquí. ¡Wala, eh! ¡Wala! Tremendo. Tremendo, tremendo. Es de la Hasgraf. Hbar. Pedazo de proyecto. Muy bueno. Alguien me ha cruzado algo esta mañana de... ¿Qué tal lo veía? Es un proyectazo, ¿vale? Igual que One, igual que... Hay varios por ahí bastante buenos. Es cuestión de paciencia y aguantarlos, nada más. Traeremos cositas al canal. Compras privadas. Algunas no podremos entrar en la privada y tendrá que ser pública, ¿vale? Pero si es buena, vale la pena. También las cosas como son. O a veces podemos entrar en la privada y luego también en la pública. Y acumular. Ya veremos. Es complicado, ¿vale? Es complicado. Estamos ahí pegándonos cabezazos, Storff, bajando. Vamos a ver en el lado positivo cómo estamos. A ver. Patapam. Dash. Madre mía. Igual. Tres soldaditos y para arriba. ¡Uy! Bueno, Atlético de Madrid. Si gana el Atlético de Madrid ya gana aquí. Gana cualquiera. Es una broma, ¿eh? Cholo a muerte. Cholo a muerte. GXS. Bueno, haciendo otra banderita sobre la banderita. YOTX muy bien. HNT. Perfecto. Otra banderita sobre banderita. Igual. Seguramente en el momento que pasen estos cierres de aquí, pues irá al máximo anterior. AVAX. Igual. Está aportando espectacular. Veis que aquí va a batir récords enseguida y seguirá. O sea, fuerza tiene. ASR. Muy bueno. Pero, fijaros el sufrimiento. Lo que decimos muchas veces de un proyecto que es bueno. Pero, como el mercado lo absorbe. Muchas veces, proyectos que son muy buenos se meten por medio, pues toda esta gente que se dedica a joderlos con mala leche. Pues lo joden con mala leche a la hora de tirarlos a la hora del trading. Por eso, cuando entramos en una ICO, en una venta privada, en este tipo de proyectos cuando empiezan al principio, hay que ver el bloqueo de los tokens. Durante cuánto tiempo. Es preferible que te vayan soltando los tokens poco a poco. Que se alarguen el tiempo. Yo, al principio, eso no lo entendía. Hasta que lo he sufrido en mis carnes. ¿Vale? Y sí que es bastante mejor. Bastante mejor el que te vayan soltando los tokens poco a poco. Que estén bloqueados. Que el proyecto vaya madurando. Le dé tiempo a la gente a trabajar sobre el proyecto. A que se vaya expandiendo y conociendo en el mundo entero. ¿Vale? Y que esos tokens estén bloqueados durante un tiempo. O que estén premiando el staking de los tokens. Lo que pasa es que, bueno, ahí se aprovechan terceros que ven que sube el precio en un momento dado. Venden mucho, compran mucho, juegan con tu trading y también te pueden fastidiar. Pero la madurez del token es lo más importante. Es una de las cosas súper importantes que se aprenden en este mundo a base de tortas. ¿Vale? Dicen, no, yo quiero ser rico ya, venderlo ya y ganar dinero. Ya, pero no puedes esperar 12 meses para ser rico. No, no, yo es que lo tengo que ser mañana. Y, claro, la gente siempre tiene unas hostias tremendas. Espérate un año. A lo mejor rico no, pero ganas algo. En fin, estos son historias del abuelo Cebolleta. Pire Chain aquí recuperando algo. Mithril. Shushi contra Bitcoin también. Bitcoin Gold contra Bitcoin. Estos Bitcoin que se inventan que no son Bitcoin. Y, bueno, pues aquí hay Chili. Sigue manteniendo un buen aspecto contra el Bitcoin, ¿eh? En cuanto se ha seguido el apoyo, se ha venido a cerrar la mecha también. También, en cuanto empiece a pasar resistencia, es esta primera que tenemos aquí, de este apoyo. ¿Vale? Pues puede empezar a decir cositas. Ya lo veremos. A ver, a ver qué tal se va aportando. Lo seguiremos de cerca. Y el total market, que estaba ahí pegándose mañana, se estaba pegando un castañazo. Y, bueno, pues ahí parece que aguanta en esa zona el soporte. A ver si le da por tirar un poquito y todo esto que ha caído, que fijaros, desde los tres, o sea, desde el valor de Apple, hasta los 2.2 que tenemos ahora. Todo el mercado, ¿eh? El valor de Apple. Ojo, para que luego digan que no es pequeño el mercado de las criptomonedas. Pues claro que es pequeño. Esto es lo que vale Apple, señores. Una empresa. Una. De todo el mundo. De todos los mercados. De todo. Entonces, hay que medir bien dónde estamos muchas veces. Y diversificar. Lo mejor. El secreto es diversificar y pasárselo bien también. Qué narices. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin, ya que no ha habido más cositas así interesantes que ver. Porque, de momento, lo interesante por ver es, ¿vale? En lo que nos tenemos que fijar. No en el precio, que sí, que está bien y que, bueno, que romper ciertas barreras es bueno, ¿vale? En el precio lo único que tenemos que fijarse es en la estructura del precio. Máximos y mínimos que empiezan a ascender, ¿vale? Da igual en el rango horario que sea. A ver, mejor en cuatro horas y en diario. Pero si empiezan a cumplir en una hora, ¿vale? Que, de momento, lo que tenemos aquí en una hora es un doble suelo. Pam, pam. Puede haber un escape hasta este punto. Perfectamente hasta los 49. Bueno, lo hemos visto antes, ¿no? Que nos mandaba, y lo podemos volver a medir con FIBO, desde este mínimo a este máximo. Lo hemos hecho en cuatro horas. Y nos mandaba a esta zona, ¿vale? Fijaros cómo, ¿vale? En la zona de 49, 500 y 50, ¿vale? Y fijaros cómo la figura, esta V doble, nos debería mandar... Exactamente ahí. ¿Vale? Es donde nos debería mandar. Luego ya, que lo haga o no, es otra cosa. ¿Vale? Eso aquí... Yo analizo, yo mido, yo veo, yo no tengo una bola de cristal, ni soy brujo, ni soy mago, ni nada por el estilo. ¿Vale? Sí que veis esta línea del RSI, que hemos estado apoyo, 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 luego la perdimos, fue resistencia, luego volvió a hacer apoyos, luego ha sido resistencia. O sea, está pasando esa resistencia, ¿vale? La está pasando. Con lo cual, bueno, vamos a ver si después de haber cumplido como soporte, soporte, toda esta resistencia, otra de soporte, nos ha vuelto locos, una falsa salida y a ver si esta es de verdad. Empieza a subir un poquito. Y oye, pues nos da un respiro porque ¡ohú! 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 ¡no puede ser! Todo esto, ¿vale? Bien, lo dicho, señores y señoras, vamos a esperar a ver qué tal cierra el mercado y qué tal abre mañana. Es muy importante, ¿vale? El día de mañana porque nuestro objetivo es en el semanal. Recordad que nuestro objetivo es en el semanal. Esto está bien, el diario, el horario, el 4 horas, está muy bonito, pero nuestro objetivo ahora mismo, real e importante, de verdad, está en el semanal. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liguez, recoger liguez y que la paciencia os acompañe.